Claro que sí, exactamente, Magui, porque cuando la gloria llega, pues es para un equipo. Lo que sí es importante es el tratar de cumplir con los procesos. A ver, Antoine. ¿Otra vez, Doñeiro? Sí, acá, el canero, el canero. Triple campeón del mundo, con toda la polémica que se puede armar y que... Tres veces campeón del mundo y además súper millonario. Vamos a ver esto del canero. ¿Qué hay de nuestras aventuras? Ya vi algo por ahí. Porque nosotras también hicimos cosas muy divertidas. ¿Y qué me dicen de esto? No, bueno, Monserrat. Siempre digo que Monserrat es de otro planeta, el tanque. Podemos ir esta noche sin recordarlo. No dejen de inspirarnos. ¿Qué me dicen de Silvino Cubesare? Vamos a recordarlo. Y no podía faltar el momento de toro. Nos vamos con lo más destacado, con Beto Murrieta. Y hoy tendremos la oportunidad de ver y escuchar a Manolete como nunca se había presentado. La tauromaquia es un conjunto de estrellas enlazadas. Y se puede comprobar en la cinta Manolete, del cineasta Abel Gans. Rescatado para el documental Manolete 50 años después, por el director Emilio Mayles. La obra comienza en una suete de película de ficción, donde se ve al torero con expresión severa y la iluminación dramática. Como un lujo extraordinario, el gran Orson Welles hace el prólogo de la película, realizando una apología del arte de Manolete. Se escucha al monstruo de Córdoba cantar el corrido a la Feria de las Flores, a dúo con el maestro Silverio Pérez. Manolete 50 años después, es el testimonio fehaciente de uno de los muchos momentos de gloria que ha tenido la fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!